y esa es la hermana de Kina, de la misma camada es la única que queda de la camada de Kina este es el adoptado el adoptado, sí el adoptado el whisky quiere lo que quiere, mírale como para las orejas como te ha espabilado cuánto le ha visto que le gusta, no sé qué pasa pero cómo puede ser esto whisky, el whisky resucita lo que quiere es lo que cae hay whisky nos pasó una vez también con un chico que iba con un bicho malte blanco que era macho y los bichos maltes es que se los los bichos malte whisky, que eres muy mayor para esto eres muy mayor ya, ya, explícaselo porque si fuese un macho ya estaría discutiendo con él ay whisky bueno, venga, vamos venga, corrado, mejor yo también, corrado, mejor ya me figuran cuando me daba el sol y no me mocía pero, como has visto chihuahuas estos son... dale un beso a tu mujer sí, dale un beso y muchos recuerdos dile que falleció la pedra armánica y la misma manera de un infarto pero bueno que nos esperen pero mira Baby es la que nació con todos los defectos tenía el rabo torcido una costilla a la mitad o sea, tenía de todo y es la que más ha durado la que sigue aquí la de Rufino esa sí está bien la de Rufino creo que sí no, no era de esta camada la de Rufino es de la siguiente camada porque se llama Tequiquita que es como la mamá pero esa es de la siguiente camada la que se murió fue Canela Canela sí era de la misma camada también falleció en noviembre por ahí también de lo mismo de un infarto pero no me esperaba yo que estaría aquí whisky mira qué malo mira, él está feliz mira, mira, mira y si ves pero bueno, pero bueno y ya está pero bueno te da igual todo pero bueno de repente vuelves a tener fuerza hijos porque se pasa todo el día durmiendo también te lo digo o sea está sí, sí, sí yo le digo está ahorrando energía ahorrando energía todo el día pero mírale, mírale él a lo que va él a lo que va venga venga Conrado buena tarde hasta luego hasta luego Chiquitina hasta luego hasta luego hasta luego pero qué linda whisky, mirala qué linda es de Pipo está temblando no quieres saber de verdad de Pipo estoy temblando tengo frío que pasa Pipo tengo frío Pipo tiene frío está en poco mi vida dale ahora vamos dónde está Borguina Borguina pero que te escondes de todo el mundo baby y pam mira el whisky que el whisky? no, que no, que no no, que no pero el whisky ha vuelto loco pero mira el whisky osea este perro yo flipo con el cada dia mas chachos y pam flipo con el cada dia mas baby una amiguita del baby y pam ah niño pero whisky lo vas a matar tu solo hijo mirale, mirale como esta mirale mira, mira que quiere pa alli que me deje pa alli whisky esa me la ligo yo whisky que quieres hacer? dímelo whisky que quieres? whisky que quieres? whisky que quieres? dilo, si whisky donde quieres ir? corre que quieres ver? venga, vi, vi venga, venga 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 venga